Diputados del Congreso de Guerrero analizan reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en la entidad con el fin de tener mejores fuentes de empleos e ingresos para productores del sector agropecuario, forestal y acuícola. Por ello, la diputada Avelina López Rodríguez manifestó que es indispensable aprovechar las riquezas con las que cuenta el Estado de Guerrero y fortalecer la infraestructura para crear fuentes de empleo que garanticen derrama económica. López Rodríguez manifestó que en caso de ser reformada la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, será necesaria la coordinación de trabajo con los tres órdenes de gobierno para que innoven en la implementación de estrategias y tecnologías en beneficio de este sector agropecuario, forestal y acuícola.